Adelante. Buenos días a todos. Alberto, por fin tengo el placer de conocerte. Sin duda, el mejor director español del año. La última película la abordaste, estuve en la promo. Si eso ya, después en privado hablamos y si ya no hay tanta gente. Sí, por favor, síntete. En la otra silla. Ay, bueno, que sepas que yo también soy muy fan tuya, me encanta cómo diriges. Bueno, me llamo Berta Ramírez. Y yo Isa García. Vale, muy bien. Vamos a empezar con Berta. Es mi momento. Vais a flipar. Vale, preparada. Acción. ¿Cómo has podido? Me has traicionado, me has hecho muchísimo daño. No me lo puedo creer. Vale. Ya, tengo suficiente. Gracias. Gracias. Vale, vale. Isa, por favor. Ah, ya. ¿Preparada? Y... ¿A quién? ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? Por Dios, no te pienso olvidar jamás del daño que me has hecho. Tú y yo hemos acabado. Hemos terminado. No te quiero volver a ver jamás. No te quiero volver a ver jamás. Vale, ya es suficiente. Pero tengo aún más... seguro que... Suficiente. Acuérdame. Vale, ahora, ¿María? Pero, ¿cómo vas? Ya. Eso ha sido precioso. María, creo que el papel es tuyo. Chicas, muchas gracias por venir. ¿Qué? ¿Me perdona? Sí, solo he dicho dos palabras, literalmente. Y él sabía que este casting no merecía la pena. Madre mía, yo me voy.